Gracias amigos por quedarse en nuestra sintonía. El tema que quedaba pendiente, ingeniero, es que en algún momento el FMLN ha dicho este tema al final lo que pretende es privatizar recursos, por ejemplo, como el del agua. De ello, ¿qué opinión tiene? Bueno, mire, este es un tema, nosotros siempre escuchamos que el FMLN por razones ideológicas se opone a todo el desarrollo del país. Lo mismo decían cuando votaron por la eliminación de los agroquímicos. Tú te recuerdas que decían que se iba a acabar el mundo, que esto era para hacerle el favor a no sé quién, que el dueño de los agroquímicos, hacía 20 años había vendido la empresa, y era porque ellos querían hacer el negocio de Alba con esto, y no solo eso, sino que se dieron cuenta que en 45 días iban a tener postrado a todos los sectores del agro y han de haber dicho perdemos las elecciones, si hacemos eso. No me extrañaría que vuelvan con eso después y después vengan con Alba Fertilizantes a hacer esto. Y te pongo otro ejemplo. Están proponiendo a su ley de medios de comunicación, por ejemplo. Yo no sé si tú la conoces, pero básicamente lo que dicen es, aquí por ley, el 33% de la red, por ejemplo de la radio, va a ser del gobierno. Por ley, el otro 33% me lo va a dar a mí, a mis ONGs que tengo regadas por todos lados, porque quieren transmitir información por todos lados. Y el otro 33% ahí se los dejamos para que la vendan al mejor póster. Y entonces ellos dicen, es que miren, es el derecho a la comunicación. Sí, claro que hay derecho a la comunicación, pero el derecho a la comunicación es en libertad, no es en la opresión de un Estado que se está tomando el control de las cosas. ¿Qué es lo que dicen ellos? Necesitamos que cada cantón escuche la estación de radio. Está bueno, a mí me parece muy bien. Para eso tienen el AM, no el FM, tienen el AM, la banda AM de la radio. ¿Y por qué no lo hacen en AM que pueden hacer los locales? No, ellos quieren la otra, la del FM. Entonces, ese tipo de cosas las han venido diciendo siempre. Es lo mismo que decía Chávez, es lo mismo que dice Maduro, es lo mismo que dijo Fidel Castro hace 40 años, es lo mismo que dice Evo Morales, esas son las mismas historias y lo que buscan es que la gente se sienta que le están robando algo para ellos poder salir robándose al final las cosas con ese tipo de ley. A propósito, la diputada Lorena Peña, a través de la cuenta de Twitter, comenta que Anep y Arena quieren privatizar el agua. Es el comentario que hace la diputada Lorena Peña y también dice que hay inconsistencias en lo que usted está declarando esta mañana por parte del tema de los asocios públicos privados. Bueno, yo estoy dando la posición de lo que vemos, de lo que conocemos y de lo que vivimos, y no de lo que normalmente políticos que están dedicados al negocio de ser políticos dicen. Lo que te estamos diciendo es lo que ha venido sucediendo, lo que ha estado dándose y lo que estamos viviendo. Porque fíjate que hay una cosa bien importante. Tenemos cuatro o cinco años que tú me invitas a los programas y yo me atrevería a apostar lo que fuera, que lo que hemos dicho en este noticiero, en esta entrevista, y en cualquiera de los otros, ha terminado sucediendo. Que todo lo que hemos venido mostrando como una preocupación se ha terminado dando. Que todo de lo que hablábamos, que la fábrica de empleo no se hace así, que van a quebrar a los sectores, que se van a terminar el dinero y van a terminar despilfarrando, que la gente no puede salir a... Todo se ha venido dando. Y no porque tengamos una bola de cristal, sino porque solo hay que ver la realidad de los países para darse cuenta que eso es lo que va a suceder. Entonces, hagamos una lista de lo que te han dicho partidos políticos y lo que te ha dicho el sector privado y hagamos una lista. A ver qué ha sucedido y qué no ha sucedido. Y te garantizo desde ya que lo que vas a encontrar es que politiquería al final no resuelve los problemas de la gente. Hay uno de los señalamientos que hace, en medio de todo este panorama que usted escribe de lo que ha ocurrido en los últimos años, y es que se dice o se señala al sector empresarial de que por momentos no decide invertir acá en el país y prefiere hacerlo en otro país, y se les acusa y se les señala. De ello, ¿cómo podría contestar? Que las inversiones en este siglo en el que estamos viviendo ahorita se van y se quedan donde los tratan bien. Y este no es un gobierno que trate bien a las inversiones. Tú ves a diario la hostilidad, las leyes, la forma en la que los políticos en el gobierno están tratando la inversión privada. En ningún lugar del mundo va a existir inversión si no la tratan bien. Y eso va desde que tú puedas meter 20 dólares en algo hasta alguien que venga a meter 20 millones para un proyecto específico. Sencillamente así funciona. Hoy es tan sencillo como en el clic de la computadora puedes estar invirtiendo en Petrobras de Brasil, en un banco, en cualquier lugar del mundo. Entonces, las inversiones no vienen porque un político le gusta, quiere o te propone que las traigas. Es porque hay condiciones para hacerlo. Y esa es la razón más sencilla de qué es lo que está sucediendo. A propósito de ello, el año 2013, ¿cómo cierra en materia económica según los análisis que a lo largo del año se han hecho? Y que también hoy, al final de este año, la empresa privada puede hacer como un diagnóstico de la economía en el 2013. Bueno, el año 2013 lo estamos cerrando prácticamente bastante similar a lo que fue el 2012. Y de acuerdo a las estadísticas y a lo que está viéndose al futuro, pareciera que vamos a terminar igual. Es decir, El Salvador fue o será el segundo más bajo crecimiento de América Latina. Solo Venezuela, con los disparates que están haciendo en Venezuela, nos ganó. Luego viene El Salvador con el más bajo, con 1.6. Para que tú tengas una idea, solo en el área de Centroamérica, en el área centroamericana tenemos que en el 2013 Panamá creció el 9%, Costa Rica el 4.2, Nicaragua el 4, Honduras el 3.3, Guatemala el 3.3, El Salvador el 1.6. Es decir, estamos creciendo la mitad de lo que crece el siguiente país. Y esto lo que te dice es que nos vamos a tardar entre 40 y 60 años para resolverle los problemas de pobreza a la gente. Y yo creo que no es justo y no es correcto que tengamos que esperarnos ese tiempo para que los salvadoreños puedan vivir mejor. Y ese es el tema crucial de todo lo que estamos hablando. Aquí no estamos hablando de los intereses de nadie más que de la gente, que no puede salir adelante, que no puede tener un empleo y que no encuentra oportunidades. ¿Cuáles cree que son las situaciones que han permitido o que han desencadenado este bajo crecimiento en comparación con el resto de países de Centroamérica? Bueno, esto tiene mucho que ver... A ver, un país crece cuando hay inversiones y las inversiones están cuando hay condiciones para que estén. Cuando tú ves... Porque venimos desde hace rato, el pleito que tenían con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que se habían propuesto decapitarla como fuera lugar y hasta vimos a un presidente de la República queriéndose ir a una institución que no tiene nada que ver, que era la Corte Centroamericana que ha sido creada para otras cosas de carácter económico y no para eso, a ofrecerle la Constitución y dígale, por favor, diga usted que hay que sacarlos. O sea, cuando tú ves ese tipo de cosas y ves partidos como el que me estabas mencionando antes que están constantemente tratando de tomarse las instituciones, usted genera una gran incertidumbre porque al final quienes van a resolverte cuando tú tengas un problema son los mismos que no te quieren, los mismos que te están diciendo váyase, los mismos que te están diciendo aquí yo mando y aquí las reglas no importan, aquí las cosas se deciden de una manera diferente, los mismos que están diciendo ese contrato hay que anularlo, no me gusta, no lo quiero, no vale, ese tipo de cosas es imposible que pueda existir inversión en un país con esas condiciones. Y la situación para el próximo año, ¿qué papel vislumbra? ¿Qué es lo que se puede esperar para el 2014? Acuérdate que el 2014 es un año electoral y como quiera que sea, los años electorales siempre han sido lentos, siempre, y lo que está definido ahorita como el pronóstico de crecimiento es lo mismo del pronóstico de crecimiento del 2003, es decir, alrededor de un 1.6. O sea, mientras tú no cambies la base donde estás construyendo esta casa, no vas a lograr hacerle más pisos a esta construcción, no vamos a lograr que el país empiece a crecer como debe crecer si no cambiamos, si no cambiamos el andamiaje en el que estamos. ¿A qué me refiero? La seguridad, la seguridad de la gente, la seguridad jurídica de las empresas, el tema de la confianza, saber que aquí puedes hacer invertir sin ningún problema, obviamente el tema de la legislación que sea ad hoc, y estos son ingredientes que van generándote y no es que va a pasar mañana, ya, ya estuvo, ya punto y aparte, esto se resolvió, esto hay que irlo construyendo y creo que es importante empezar ya. Y termino con esto la idea. Si el país no crece, arriba del 3.5, el 4%, si no crece a ese nivel, no hay forma de que el Estado tenga los recursos que necesita para ayudar a la gente y no hay forma que los jóvenes y la gente que no tiene empleo, tenga empleo. Cada punto porcentual que crecemos son 100, 120 millones de dólares para el Estado en impuestos y 10, 12 mil fuentes de empleo para la gente. Si tú creces al 4%, las 50, 55 mil personas que entran al mercado laboral cada año encuentran una fuente de empleo y el Estado recoge 500 millones de dólares más. ¿Es posible un crecimiento de ese tipo en el próximo año y en el 2015, tomando en cuenta que los primeros seis meses del 2014 servirán de transición, o servirán primero para las elecciones, luego para la transición de un nuevo gobernante y aparte de eso, en el 2015 también habrán elecciones legislativas y municipales? Sí, 2014 no creo que va a suceder. Es bien difícil porque, como te decía, estas no son decisiones espontáneas. ¿Podés crecer arriba del 1.6? Sí, definitivamente, pero no creo que alcances el 4% de la noche a la mañana. Es un proceso un poco más tardado. Y efectivamente en el 2015 tenemos elecciones de asamblea legislativa y no sabemos cómo va a estar la cosa. Es un poco difícil saberlo, pero en el bien corto plazo no se puede, pero hay que empezarlo a construir ya. Esto es como que tú eches en un vaso aceite y después quieres echar agua. Tienes que limpiar hasta la última gota de aceite de ese vaso antes de echar agua, porque si estás mezclado no vas a lograr cambiar lo que está dentro de ese vaso. Y creo que eso es un proceso que va a demorar algún tiempo. Hay otro tema que también me gustaría que habláramos y el tema de la seguridad. Al regresar de la pausa comercial, amigos televidentes, seguimos conversando con el ingeniero Jorge Dabú, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. No le cambien.